Patria Caucha, traemos nuestros cantares con olor a yuso, con sabor a tierra. Y le cantamos a nuestra gente que es bótico y lumen de este grito nuestro. Cantamos a su costumbre, cantamos a sus paisajes que es raíz y sabias. Cantamos con la voz y acento propio de este pacto nuestro, que se vuelve eco entre las serranías. Por lo materno, por lo materno. En los viejos fuertes en Ruiz, en mis tiempos de alegría, ya te hice más de un grito a la cara. Y si será de Rivera aquel cura que me hizo cristiano empleo, del agua, según me contaron. ...de guitarra, aquí por los pagos de tranquila. Ustedes saben, nosotros vamos a hacer una cosita cortita, así como... ...y dice, mi sogra, mi sogra se achaba grave de una doenza no estame. Y hace más de un año estaba en el fondo de la cama. Y una bella ya boqueaba. Y un doctor muy, un doctor sabido. Y un desgraciado me dice... ...este es un caso perdido. ...no medio de un desespero... ...de un caboclo sabichón. Y unero adicante. ...a preparando un pechón. ...drizzado de corazón. Y tan solo... ...y tan solo con cinco tomas de secuado Federico. ...ya, que tono sabichón es... ...a la casa, la rica, le mandaja a la reja, ...me partengo de la montaña Maca, ...con mis puntos, ... Makes putes el poderes con tu corazón, que le implora. Si por completo, funciona esto. Ah. Bueno, muchas gracias a la gente. Jeivo que sí quieran arrepiar hasta acá. Vamos a hacer algunos temas. Gracias por ver este vídeo. ¡Gracias! 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 sonando y retumbando profundamente en los sentimientos orientales. Y para grandeza del norte del departamento de Riviera, los mechizos, los mechizos González, que han venido invitados especiales del sur, llegan al norte, salió señores, bien el cuerpito, bien acomodado, salito señores, miren que caballero, ¡ah, oh! Él le quiere caer el pozo, fantasea, pega atrás, pega adelante, lo hace picar en el rebeque señores, y va a cumplir tiempo uno de los mechizos González. Estamos trabajando, vean ustedes que es lindo trabajo, les agradezco el buenicito señores, se levanta en el aire, unas colgadas, se viene el martillo, se viene el martillo, es bárbaro el cotejo, va a ganar el más guapo, está trabajando, ahí está, taquea, la llama, la chimanguera, allá arriba señores, cuando cae, el apadrinador, yo creo señores que, que merece una reflexión. Lindo trabajo, el trabajo señores de toda la gente de campo, que por todo, están defendiendo aquí, allí, en todas partes, demostrando que hay hombres de campo, hombres de caballo, y que hay habilidad campera, aún todavía. Adelante, adelante la dama. Fuerte, 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 hermano, aquí la taña, acá vemos hermanos González, los mechizos González, el aplauso, la vuelta llamó un reconocimiento importantísimo para esta gente, que de lejos se han venido, para demostrar su habilidad, hombres de ruedos internacionales, que han paseado al gaucho oriental y al coraje, en los diferentes ruedos, y aquí están, en la primera fiesta de Wenceslau Varela, aquí en el departamento de Rivera, en la zona nada más y nada menos, en el Tranquera de Rivera, uno, uno de los rincones más gauchos del norte oriental. Y aquí viene culminando la vuelta de honor de Tania Arbiza y los mechizos González, vuelta de honor de Corne Baterías, en Rivadavia Correa 97, Libra Mesa. Fernando, el grande de Tranquera, ahí está el nombre, con elegancia paisa, el chilo, por otra la vuelta, ya viene la vuelta, entonces ya ha bajado, fuerte la forma para Fernando, Fernández, ha merecido un aplauso, entonces, el pal, y ya bajan en un salto del oriental, entonces, sobre el río en la cruz, se van a desprender el botoncito en cualquier instante parte previa de Filetriela, hay expectativa para ver los filetrios, entonces, Calixto González, el hombre representando a los pavos del departamento de Rivera, vamos a ver los fenómetros, entonces, lo van a desprender el botoncito, ahí está, entonces, ajustando, a los palenque número 3, entonces, vamos a ver los que nos muestra, hay expectativa para ver los filetrios, entonces, vamos a ver el palenque número 3, entonces, llega a Potra, los efectivos palenque, palenque 1, pide vuelta que pasa del campo, entonces, no van a desprender, ahí está el chilo, ahora es la vuelta, lo vemos, ¡ay! ...le dio vuelta, entonces, ¡vuelta la pala para el ginecte! Al palenque número 2, Richard Medeo, seguro por ahí, está con la palenquita ya, para decirle que el boton, aquel tostado, que está en el palenque número 2. Ese es el ginecte de Santana. Está bien, está allí Santana, está bien, Santana, está allí, está bien. Después de Santana, después de Santana, después de Santana, después de Santana y Fabián Correa. ¿Qué pasó? Parece que el chueco sube por Casal. No, no, me digo que se viene para adelante.